Saludamos a Inma Pardo, Inma Pardo es sanitaria, trabaja en otro centro hospitalario, enfermera en el hospital Puerta de Hierro. Señora Pardo, buenas tardes. Hola, buenos días, bueno, buenas tardes. Voy a decir buenas en esto ya, voy a ver si consigo porque ahí cada uno dice lo que quiere y con lo cual ya hace bien. ¿Usted ha sido llamada para trabajar en el hospital Zendal? Sí, el día 7 de enero recibí una llamada a las 7 de la tarde diciéndome que me tenía que incorporar al hospital Isabel Zendal a las 8 de la mañana del día siguiente. ¿Y qué decidió? ¿Usted qué decidió? Bueno, pues no he ido. ¿Por qué? Principalmente porque ese hospital no cumple los requisitos mínimos para desempeñar un trabajo de forma correcta, así como mantener la seguridad del paciente. ¿Pero por qué? Bueno, pues aparte de que se ven las imágenes, es una estructura diáfana que no tiene ninguna intimidad para el paciente. Los enfermeros que están llegando allí no tienen información de dónde están las cosas, no se les explica cómo funciona la unidad, eso puede dar lugar a errores, no tienen material necesario, hay carros de parada vacíos, como alguna compañera ha grabado con el teléfono y un montón de etcétera. Carmen Ramírez de Ganuza, estamos hablando de la gestión del hospital Zendal, es un hospital que hay que decirlo, es el hospital del que más se está hablando en los últimos tiempos como una nueva instalación. El gobierno autonómico dice que es una instalación necesaria para afrontar la pandemia, hay críticas porque dicen que es un gasto desproporcionado y se lleva a profesionales que se quitan de otros centros hospitalarios. Ahí está el debate. Carmen Ramírez de Ganuza está diciendo a Inma por qué ha decidido no ir a ese hospital. Carmen. Yo quería preguntarle a Inma, o ya se ha... Sí, puedes, por supuesto que sí. Yo quería preguntarle si su contrato obedece a esa contratación que se hizo el año pasado precisamente para el COVID, lo que activó la Comunidad de Madrid para eso o a lo mejor pertenece a otro tipo de contratación más genérica. Yo he llegado aquí en octubre, porque antes trabajaba en otra comunidad autónoma, en octubre cuando llegué al hospital Zendal todavía no estaba creado, ahí me hicieron un contrato de octubre a diciembre y no se sabía cómo se iba a recoger personal para este hospital, porque hasta el 1 de diciembre que nos inauguró no empezaron a hacer el llamamiento de voluntarios que tenían que ser interinos o con plaza fija y después cuando vieron que esto no era suficiente fue cuando empezaron los traslados forzosos. Yo en la primera red de traslados no fui llamada, pero a mí no se me informó cuando yo firmé el contrato en ningún momento que yo podía ser trasladada al hospital Zendal. Lo preguntaba porque las explicaciones que se dan en la Comunidad de Madrid es que ese millar de profesionales que fueron contratados el año pasado lo fueron con la finalidad de reforzar el tratamiento contra la COVID. Es decir, en ese caso, si fuera ese caso, que no sé si se corresponde o no, en ese caso yo no entiendo que los profesionales se nieguen, porque me parece que el Zendal, estando de acuerdo con la política sanitaria o no de Madrid, obedece a una política determinada y los profesionales se deben ajustar a las contrataciones que se operan. Entonces, uno puede estar más a favor o más en contra de una política sanitaria, pero lo que no puede revelarse contra esa política sanitaria es un profesional que depende de los presupuestos de la comunidad. Esa es mi única objeción, que no sé si es el caso. Aquí hay dos cosas. Uno, cuando te contratan no te dicen que puede ser trasladado a Zendal y además las labores que estaba realizando yo en mi hospital anterior, el Puerta de Hierro y mis compañeros con el mismo contrato que yo, no estamos realizando labores específicamente COVID. Nosotros vamos al servicio de urgencias y hacemos una labor igual que un personal fijo. Nosotros vamos y realizamos el trabajo tanto con pacientes COVID como no. O sea, estamos atendiendo todo tipo de patologías. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, me había olvidado de lo que me estabas diciendo, de que es una política. Yo esto no es una cuestión de política o no. Es que si tú abres mil camas más, da igual que las abras en el Zendal, que en el Gregorio Mañón, que en el IFEMA, necesitas contratar más personal para mantener esas camas. Lo que no puedes hacer es quitar personal de un sitio, en este caso el Puerta de Hierro, para mandarlo a otro dejando esa vacante en el hospital anterior. Porque entonces mis compañeros del hospital Puerta de Hierro se ven más desbordados de los que ya estábamos. Y me voy a ir al Zendal a desarrollar un trabajo que encima no puedo hacerlo correctamente porque no tengo recursos materiales. Inma, yo sí querría preguntarte, Inma, por datos que me parecen muy elocuentes de lo que puede estar ocurriendo con los sanitarios. Inma, te puedo preguntar, por ejemplo, el último contrato que tienes de cuántos meses es. Pues en esta ocasión es un contrato, este, el actual, es de enero a junio. ¿Has tenido otros anteriormente y de qué duración, más o menos? Aquí ha sido de octubre a diciembre y anteriormente he estado trabajando en Cataluña. Mi contrato más largo ha sido un año, llevo seis años ya como enfermera. Y mi contrato más largo ha sido de un año. He ido encadenando contratos de mes a mes, de días, de semanas, compaginando pública con privada para completar el sueldo. O sea, que precariedad ha existido siempre y lo asumimos. Lo que pasa es que ahora se está atrapasando una línea que desde mi punto de vista no puedo permitir. Quiero decir, yo no conozco a Inma, es la primera vez que hablo con ella, tampoco me lo habían dicho, pero yo creo que es sencillo preguntar a un sanitario que te cuente estas cosas de cómo van enlazando contratos precarios. Esto es preciso. Y luego, por supuesto, es forráis, Inma, claro. Es un salario, supongo, de... Sí, eso parece. No, 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 el sueldo no es nada fuera de lo normal, en cada comunidad autónoma es distinto. Por ejemplo, en Madrid es inferior a Cataluña, que es lo que yo puedo comparar, porque son mis dos experiencias. Y nada, cada vez hay más precariedad y lo que está sucediendo ahora yo creo que no lo podemos permitir, porque es que están trasladando a personal necesario en un hospital a otro. No están contratando a más. Eso creo que ha quedado bastante claro, según tu testimonio, evidentemente, que estás en un centro, en el Puerta de Hierro, y que si fueras al otro quedarías a vacantes, lo que denuncia Inma, y dicho queda, he constatado, está. Gracias, Inma, por atendernos y por contarnos tu testimonio, que es el de tantos sanitarios. Y precisamente, jóvenes en este caso, yo creo que también es preciso. Por no hablar de todos los que se han ido de España, por cierto, que seguro que los conoces, ¿verdad, Inma? Sí, alguno, yo estuve a punto. Bueno, pues gracias por seguir aquí. Gracias por lo que respecta a nosotros, aunque puedes hacer evidentemente lo que te dé la gana. Claro, si uno necesita irse, pues se tendrá que ir. Javier Gallego.